San Martincito, tú que todo lo puedes, por favor salva a mi abuelita, que nada malo le pase, que se recupere pronto, ¿sí? ¿Rezando? Grace, tienes que ser fuerte, si bien es cierto, yo no le caía bien a tu abuelita, ella a mí sí, y aunque nadie lo crea, yo la quería mucho Kevin, no es necesario que lo digas, todos lo sabemos, pero si algo le llega a pasar, lo vamos a necesitar tanto Ya no llores Grace, para eso estoy aquí, para darte las fuerzas que necesitas Gracias por hacerme reír Para eso están los amigos, ¿no? Tú siempre has sido muy bueno conmigo, tan atento, tan cariñoso Me acuerdo del día que me preguntaste si quería ser tu enamorada, ¿llevaste como dos docenas de flores a la casa? Tres docenas Ay, no es cierto Yo me moría por ti Yo también Qué pena que la unasta terminó ¿A dónde se ha breído todo ese amor? Ni más nos ha cambiado Me gustaba más cuando estábamos en provincia A mí también Cuando mi papá estaba vivo Y ahora mi abuelita Uy, no me sé más chistes ¿En qué habitación dijo tu mamá que estaba la señora Nelly? Ay ¿Qué pasa? ¿Qué? Ese pollo gordo no pierde el tiempo, ¿no? Dime si no hacen una linda pareja Bueno, muy linda no Bueno, muy linda no Gracias por ver el video.